Amasa, amasa para hacer una pizza para comer Uff, ese lugar se me hace como conocido Buenas, ¿quién pido pizza? Más que una pizza, pido la oportunidad de encontrarme con un viejo amigo ¿Dardino? ¿Eres tú? ¿Eres tú Dardino? Don Bertino, el capo de Tuticapi, infectando la mente de los humanos Desde hace miles de años, para el bajísimo Toda la deshonra sea su inmundo nombre Y tú eres un dardo, Johnny Consiglier Mira, 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 hablándole al respético Ningún Johnny, ningún Consiglier y ningún dardo Mi nombre es Silvio Gracias al programa de reinserción Dardiana Ahora soy una nueva persona Mira, eso de la Dardinostra fracasó Dardino Ahora soy Pizzero No será mucho, pero es trabajo honesto Me quieres matar hablando de honestidad y con esta pizza de leche y miel ¿Por qué no la hacen con piña como en el infierno? Además, Johnny, no sirves para hacer el bien, pero eso me conviene ¿Y como por qué o qué? ¿De parte de quién? Desde que fracasamos, tratando de infectar la mente de todos estos estúpidos Me degradaron a mí, al capo de Tuticapi y no los soporto Pero, tranquilo, ya tengo un plan Oye, pero será como un plan de pensiones o retiro O jubilación, porque mira, con esta y con esta no creo que nadie se acuerde de nosotros Y mucho menos de ti Mentira del diablo, sí, volvió Wetty la fea ¿Por qué no podemos volver nosotros? Además, si decidiéramos retirarnos Vendrían verdos nuevos Que sepan manejar Instagram, TikTok y hasta Uber Ah, hablando de Uber, me llegó uno en tarifa dinámica, así que chaito Siéntate, Johnny Siéntate, Johnny Como dice esa inmunda canción No me rindo, no me rindo, no te rindas ¿Dónde está el cable de la plancha cuando uno lo necesita? Mamma mia, con el cable de la plancha, no Jefecini, jefecini, me reparó Es usted, soy yo, jefecini Bienvenido, Johnny Ahora sí, ¿cómo es el plan? El plan es llevarlos a creer que no es necesario hacer guerra en sus conflictos personales Es decir, que esas peleas entre esposos y padres e hijos Pero no solo eso, sino entre amigos El chisme del chisme del chisme Y también entre colíderes y grupos de trabajo Y esos jefes afroesclavizantes Fui yo Yo entré muy sutilmente Haciéndonos creer que todo es humano Y que nada es espiritual Es que yo soy la víctima Es que es un complote en mi contra Es que esa persona me quiere hacer daño Aferrándose a la ofensa Y no queriendo perdonar Y en ese momento Es cuando el veneno entra Llevándonos a tener Pensamientos De infidelidad De tristeza Y soledad Pero no es suficiente, Johnny Tenemos que robar Matar Y destruir Y por eso He traído esto ¿Qué es eso? Esto, Johnny Es Belial Belial, Johnny Es el destructor Es el encargado De volver El pensamiento más bobo La peor película De terror de la historia Nuestro propio Spielberg malvado El mismo creador De la película Agarrados Camino a la Iglesia 2 Y no solo esa Si no Yo no tenía que pagar el recibo Este mes Episodio 4 Así es, Johnny Yo Traje División Pero Belial Va a traer Destrucción ¿Sabes por qué? Porque se les olvida Lo que su salvador Al que supuestamente Adoran Les dijo en ese libro Que tanto odio ¿Qué dices, Johnny? Manos a las mentes De todos estos estúpidos Amen a eso Jefe Sidney Pero antes Por favor acompáñeme A revender estos pedacitos de pizza Están un poco Mordidos Escupidos Pero con un toque De Belial Plata es plata, Johnny Plata es plata ¡Gracias! ¡Gracias!